Hola otra vez Ay chicos y chicas Pues que les digo, mi internet está horrible Ya aprendí los datos y mejor me vine a este en Jack Espero que aquí si me puedan ver bien Ahorita definitivamente se perdió la conexión Déjenme ver si se escucha Si, si se escucha, ok ¿Por qué chicos? Ay no ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? Como que es la red, no, no sé Está como muy inestable Entonces, este, pues se me cortó Se me cortó y por eso dije, no, pues bueno Desde StreamYard, hombre, no pasa nada Pero bueno, ahora sí aproveché Y ya, este, ya, como se dice Conecto mi WhatsApp a mi lab Y ya voy a poder compartir con mis compañeras Este, para ver si me pueden acompañar Va a ser un live, este, pues bastante cortito Porque va a ser un unboxing rapidito Y un maquillaje Entonces déjenme comparto Para ver quién me puede acompañar aquí Si no, no pasa nada, chicas Yo entiendo Que es la hora de la comida Que seguro están ocupaditas Yo sé que ellas muy lindas se pasan después Si tú eres nuevo y nunca me has visto Déjenme comparto Y luego ya me empiezo a presentar, ¿vale? Ay Dios Tengo que me insoler la nariz Bueno Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Elena Juárez Y pues en todas las redes sociales Aparece como Tus Juárez Yo creo que la mayoría De los que siguen esta página Me siguen desde YouTube Entonces ya saben que así me conocen Como Tus Juárez, ¿vale? Entonces, bueno Como les comentaba Si tú eres nuevo viéndome Te invito a que te quedes Que sigas mi página Que me dejes un like O un corazoncito ahí Para yo saber que estuviste por aquí Y que me ayudes a compartir Para que más personitas Pues ya mi contenido Ya que apenas estoy activando esta página Pero bueno Voy a comenzar ya Porque no quiero alargar mucho Lo que es este like Vamos a hacer un unboxing Así súper chiquito Porque el día de hoy Me llegó mi cajita Es un pedido pequeño Pero es más pedido que mío Eso me llena de mucha felicidad Porque normalmente Mis cajitas Son como que más Cocitas que me encantan a mí Y menos pedido Y en esta ocasión Sí fue como más pedido Hola Fanny ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar conmigo Les decía que ahorita Tuve unos problemas Para volverme Para conectarme Como que mi internet Nada bien lento Entonces Se Se eliminó Entonces pues bueno Espero que Por esta plataforma Sí Sí me Me vea bien Entonces bueno Voy a pasar a abrir mi cajita Así súper rápido Porque les digo Que es algo así Súper chiquito Este Pero Me enorgullece Y me siento súper súper contenta Que sea pues la mayoría Pedido Entonces bueno Lo voy a ir abriendo Aquí estoy viendo Que ya llegó Este Otra de mis compañeritas Hermosas Aquí está Edith Hola Edith Gracias por estar aquí conmigo Este Dice Fanny También el mío anda lento Sí fíjate que yo siento Que es como que la red De Total Play O no sé qué onda Pero Dice voy a intentar Hacer el live Directamente Desde mi página Y Me decía Que red inestable Algo así Y Me 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 bajó el video Y así como que Bueno pues acá Pero ya aprendí los datos Para que por si se va la red No se corte Pero Creo que es general ¿Verdad? Sí me la dice Fanny Como que es falla general Sí Sí Yo también pienso en lo mismo Porque ya Este He visto varios lives De otras chicas Que Andan ahí como que Se les corta Dice Fanny Déjate comparto En los grupos Sí Gracias Fanny Muchas gracias Dice Edith A mí me mandaron Mensaje de que Mi pedido Me llega mañana Ay Qué padre Qué emocionante Fíjate que No sé No sé si nada más Sea a mí Pero Este En mi Página En mi portal No me aparecía Como que la guía De rastreo Entonces andaba Un poquito Este Preocupada Porque es que Yo estoy muy ansiosa O sea Yo tengo mucha ansiedad Yo necesito ir viendo En En dónde va mi pedido En dónde va mi paquete Y cuánto tiempo falta Para que llegue Entonces sí Soy un poquito ansiosa Y sí me daba Como que un poquito De ansiedad Y aparte Como que el teléfono Que tengo ahí En la página Por eso le comentaba Fanny Este Es el anterior Que yo tenía Entonces dije Ay no Y luego si no estoy En la casa No me encuentran O cualquier cosa Pues van a hablar Ese número Entonces ya me dijo Lo que tengo que hacer Tengo que mandar Un tiquetcito Este Para hacer mi cambio De número Pero Este Gracias a Dios Ya me llegó Aquí está Mi cajita Entonces vamos a abrirlo Dice Fanny Qué emoción Sí Qué padre Qué padre Ay Es que No sé si nada más A mí me pasa Creo que a todos nos pasa Que nos emocionamos Cuando llega una cajita Aunque no sean cositas De nosotros Como que esa emoción De abrirlo De ver las cositas Que son productos nuevos Que nunca has visto Verlos así en vivo Y todo color A mí me emociona Un chorro Siento como si fuera Mi cumpleaños Y estoy abriendo un regalo Pero bueno Como les digo Es poquito Es poquito pedido Pero es más pedido Que mío Entonces eso es lo que más Me emociona Dice Edith Sí estoy muy emocionada Ay qué chido Qué chido A mí me encanta Vean Como les digo Es poquito Es poquito Por eso voy a juntar O complementar Con un maquillaje Así súper rapidito Sirve que Es que al yo maquillarme Como que me dan más ganas De hacer contenido Grabar tiktoks Y videos Entonces dije Sirve que me pongo A trabajar un poquito ¿Verdad? Entonces pues bueno Dice Edith El mío tampoco Se veía la guía Si nos emocionamos Por todas las cajitas Ya sé Edith No manches Qué padre Pero creo que Estaban diciendo Algo así De por lo del hot sale ¿No? No, no No tiene más que ver Bueno yo pienso Que ha de ser por eso Pero me llegó Pues bien Súper rápido Y pues bueno Aquí está la hojita Ya saben Que nos mandan Nuestra factura Y Me pidieron Un cafecito de fibra Y me da mucho gusto Este pedido Porque es una personita Que ya lo probó O sea Ella ya anteriormente Me compró tres Y si lo sigue pidiendo Es por algo Es por algo Porque es buenísimo A mí me encanta Yo Yo sí Cuando Me siento un poquito Este Estreñida O así de que Mi ¿Cómo se dice? Mi digestión No está Como debería de ser Me empiezo a tomar Mi cafecito Y no me lo tomaba Porque el que tengo Aquí en la casa Es de mi esposo Entonces ya se lo anda Cantallando yo Yo creo ya me lo quedé Pero ya me lo estoy tomando Todos los días Y no La verdad A mí me encanta Este 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 Por aquí Entonces me pidieron Uno Dice Fanny Excelente Fanny Estás Súper disciplinada Sí Gracias Fanny Es que sí Yo dije Si no me pongo Este A seguir haciendo Y a seguir haciendo Contenido Voy a empezar otra vez Con eso Del Y no quiero No quiero dar Paso para atrás Como quien dice Siempre para adelante Por eso quiero O sea Si es posible Todos los días Hacer live Yo hago todos los días Aunque sea Entonces aproveché Que era un boxing Este Y voy a complementar Con un maquillaje Súper sencillo Entonces como les digo Este es un pedido De un cafecito De fibra Vamos a ver Que más viene por acá Esto también es pedido Me pidieron Este Que es El El labial De El 08 El que viene Nuestro kit de inicio Vean Y lo que me encanta Es esta ventanita De por acá Porque a mí también Me pasa Que son bien torpe Con las manos Y siempre rompo Las cajitas Entonces Así súper bien Ver el tono Que es Y este también Como les digo Es algo que me emociona Muchísimo Que las personitas Que prueban Por decir Este pedido Es de una chica Una amiguita mía Y ya me lo había comprado Entonces me lo volvió A encargar Y dijo Es que ese tono Me encanta Y ella Es muy blanca De test O sea Ella es muy Muy blanquita Y dijo Es que este tono Me encanta Se me ve súper bonito Lo uso Todos los días Entonces yo le mostré Obviamente que tenemos Muchísimos más tonos Pero ella dice No, yo estoy Enamoradísima De este tono Y me lo volvió A pedir Y ahora me pidió Un poquito más De productos ¿Verdad? Entonces por eso Les digo que Las personitas Las personas que prueban Se enamoran Ah, dice Edith Yo ni me alcancé A maquillar Yo creo que voy A conectarme En la noche Sí Este, yo siento Que, o sea Todas las horas Son buenas Para maquillarte Entonces Este, pues yo A veces también Me maquillo en la noche Este, para No sé Grabar algún video O tomarme nada más La foto Este, pero Es como que Muy terapéutico Maquillarme Entonces yo siento Que me tengo Que maquillar Para, para Hacer videos Para animarme A hacer videos En TikTok Más que nada Entonces pues Ya aprovechando Que uno se ve Arreglada Se ve guapa Como que más ganas Le dan a uno De, de trabajar Dice Fanny A mí me pasó Lo mismo El café que me llegó Era para una clienta Que ya me había Comprado Sí, es que la verdad Este, me encanta Eso, o sea Que las personitas Prueben las cositas Y les gusten Les funcionen Y lo vuelvan a comprar O sea Eso Es un súper 10 de 10 De, de parte De nuestros productos Para que vean La garantía Que, que hay O sea Los resultados Que les dan No son productos Mágicos Siempre lo hemos Mencionado No son productos Mágicos Este, pero son Productos que Sí vas a obtener Una mejoría Y yo siento Que con lo que Estos cafés Ya sea Este de fibra O el de achicoria O el de achicoria Con colágeno A mí En mi opinión Personal Me han ayudado Muchísimo A mi energía O sea Como que Hacen que Tenga ganas De andar ahí Moviéndome Hacer las cosas Atender a mis hijos La comida Ya saben ¿No? Las que somos mamás Pues todo eso Este Que hacemos Por nuestra familia Y así Y así Y sí O sea Yo antes Era de Ay no Me levantaba Cansada Y ahorita No Ando ahí A full Trabajando Gracias a mi café De fibra De verdad Me ha encantado Demasiado Dice Fanny Yo también Yo también Siempre Rompo Las cajitas De los empaques Y la verdad Súper 10 de 10 Que hagan Esto de poner La ventanita Para ver Y no solamente Ya ven que En los labiales Sino también En las bases Entonces Súper bien Para las personitas Que somos Un poquito Torpes Con las manos A ver Espérenme Mande Dilan Te puedo prestar Esa Para que te la lleves Para allá ¿Vale? Es que estoy En vivo Y luego te escuchas Gracias Mi amor Ok Estaba aquí Jugando Con las burbujitas Que vienen En la cajita Bueno Lo siguiente Que me pidieron Es este Que es Este A ver Ah Es una sombra Líquida Y miren Aquí pasa Lo mismo Que lo que Les dije Ahorita Farmacy Es tan atento En todo Como que Cuida todos Los detalles Y aquí también Viene una ventanita En donde tú Puedes ver El tono Vean que bonita Cajita Es como que Holográfica Bien bien Padre Este también Es un pedido De esta chica Hermosa Y esta es En el tono 04 Es como un tono Así doradito Bien bien Bonito Es como Cobrizo No más Cobrizo Pero está Bien bien Padre Ahí está Dice Fanny Yo amo El de colágeno Es mi favorito También el mío Y aproveché Las ofertas Del hot sale Y me lo pedí Pero como está Ahí el de fibra De mi marido Dije Ay me lo voy a tomar Y si Empecé a tomármelo Dice Edith Yo traía dolor De cabeza En la mañana Me tomé mi café Y se me quitó El dolor Sí Y la verdad Es que Ay no Este café Me ha encantado Muchísimo Yo siempre he tomado Café De cualquiera No nada más De lo que es De pharmacy Me gusta mucho Tomar café Pero este café No sé Yo he sentido Un cambio En mí Físico Y Ay cómo se podría decir Pues sí O sea me he sentido Más feliz Más enérgica Este Bien O sea me he sentido Súper bien Mi digestión Está súper bien O sea Y Y de peso Fíjense que la mañana Estaba viendo Un TikTok De Era como una entrevista De Ay cómo se llama El que hacía Este Si el mexicano Dijeron Se me fue el nombre Se me fue el nombre Ay bueno Esta Esta persona La estaban entrevistando Marco Antonio Regín Eh La estaban entrevistando Una personita Y Estaban preguntando Que de alguien Que pesaba 100 kilos Y que Empezaba a hacer ejercicio O sea Que cambios Pasaba en su cuerpo Entonces En un mes Por ejemplo Entonces que ya La personita le decía Bueno pues en un mes Empezando a hacer ejercicio Este No sé Bajó un kilo Entonces Que le hacían un examen Antes Y después De empezar a hacer ejercicio Y cuidarse O sea Comer sanamente Y que Que sí Efectivamente Había bajado Un kilo Que se veía Por fuera Pero Internamente Que había bajado El 45% De su grasa Visceral Me parece Que se le llama O sea Esta grasa Que está Pegadita A los órganos Entonces que Muchas personas Dicen Es que Yo me veo igual Es que Pues no he bajado Es que esto no me está funcionando Pero no se dan en cuenta Que van mejorando Su salud Que van mejorando O sea Interiormente Y eso se refleja Yo con el café Colágeno He sentido Que he mejorado Mucho Como ya les he dicho Mi ánimo Mi energía Mi digestión Y más que nada O sea Mi cabello Mi cabello Mis uñas Yo Los personitas Que me conocen Saben que yo me pongo Uñas acrílicas Entonces Había dejado De ponerme Uñas acrílicas Porque mis uñas Quedaron totalmente De papel O sea Súper de papel Y yo era la que tenía Que estarme poniendo Este De esas cositas Para que te endurezcan La uña Se me olvidó el nombre Porque si no O sea Literal Se me rompían Bien bien débiles Y ahorita No me he puesto Ese esmalte Para que te haga Durito las uñas Y mis uñas Están súper fuertes Y no se me han partido Para nada Entonces Me encanta Me encanta El café de colágeno La verdad Me ha fascinado Dice Yvonne Espinosa Hola bella Hola Muchas gracias Por estar aquí En mi En mi En mi live Bueno voy a continuar Así repito Porque ya son bien Poquitas cosas Para comenzar a maquillarme La siguiente cosita Que me encargó Esta chica preciosa Es este Que es un primer Para nuestros ojitos Esto lo que va a hacer Es que va a potencial Este Lo que es Nuestras sombras Para que nuestro párpado Se vea uniforme Resalte Y nos duren Muchísimo más Entonces Ahí está No se los voy a abrir Porque ya les digo Que yo soy bien torpe Con las manitas Pero es un tono Que es Este General O sea Es nada más Este para Ay como les dije O sea para que tu párpado Se vea uniforme Y bueno pues También me pidió Esta chica hermosa Una máscara Zen Pero esa Estaba agotada En La página Así que le pedí A mi líder Que si tenía una Que me la vendiera Y Gracias al cielo Si tenía una Entonces mañana Mi esposo va a pasar Por ella Pero eso también Es parte De este pedido Y ya lo último Que es para mi Porque siempre tienes Que pedir algo Para ti No puedes Evitarlo O al menos yo Aproveché Que esta chulada De por acá Volvió a estar En stock Y dirán Selene Que es eso Bueno pues Este es un polvo Para sellar el maquillaje Pero es el El blanco O sea es El A ver Pérenme Hola Karen Muchas gracias Por estar aquí Vean Es este Este polvito blanco Estaba agotado Chicas Estaba agotado Y lo volvieron a refutir En el instante Que yo estaba haciendo Mi orden No les digo Que a veces Yo siento que Forma si juega Con nuestros sentimientos Y justamente En el momento Que menos Te lo esperas Que lo Resurten Vean Es este Chicos He estado viendo Muchos tiktoks Hablando de este polvo Y es una Maravilla Es una maravilla Lo vamos a estar probando Para ver Como nos va a poner Pueden ver Que yo tengo Mi piel Pues bastante Oscurita Soy una personita Morenita Lo voy a estar probando Aquí ahorita En este maquillaje Para poder ver Como me queda Si me veo muy blanca O que onda Vale Entonces pues bueno Ahí está Esto es lo único Que me pedí Para mí Y esto es básicamente Todo Como les digo Me da muchísimo gusto Que todo esto Las cositas que pedí Se han pedido O sea Más que esto Que fue mío Pero todo lo demás Fue pedido De personitas Más que nada De personitas Que ya probaron Las cositas Y lo volvieron A pedir Entonces Super padre Entonces Déjenme comienzo Ya a maquillarme Bien Bien rapidito Para no hacer Este like Super super largo Va a ser un maquillaje Super básico Para probar El polvo Yo lo que quería Es probar El polvo Voy a ponerme Mi bandita Esta Para comenzar A maquillarme Chicas Y cuéntenme Cómo están Qué andaban haciendo Ya comieron Qué hicieron de comer Platíquenme 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 Yo ya tengo Mi rostro Previamente preparado Nada más Lo voy a hidratar Un poquito Con agüita De rosas Listo Ya comieron Qué comieron Yo les platico Que comí Asado verde Con arroz Blanco Eso fue lo que comí Y temprano No puedo creer Lo que comí temprano Si comí Antes de las Tres de la tarde Pueden creer eso No me gusta comer Tan temprano Porque siento Que me da hambre Me da hambre temprano Ahí está Pero bueno Voy a estar utilizando La paleta Glam Up Voy a hacer algo Bien básico Bien Como que Para las prisas ¿No? Y este Es que no quiero hacer Maquillajes muy cargados Porque Mañana voy a comenzar Este maratón El maratón Que les había comentado De maquillaje Colorido Dice Edith Hice chicharrón En salsa Ay qué rico Me encanta El chicharrón En salsa verde Siempre que hago El chicharrón O algo Como que hago Bastantito Para hacer gorditas Al día siguiente O hacer burrito No sé Ay me encanta De verdad Qué rico Qué rico Edith Niki Márquez Hola 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 ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias Por estar aquí Acompañándome Voy a comenzar A maquillarme Entonces Quédate por favor Ayúdame con un me gusta Una compartidita Ahí A cualquier grupo Que tengas No es necesario Que me compartan En sus perfiles Pueden Compartirme En alguna página De ofertas De chismes De quemaderas En facebook De lo que quieran De lo que quieran Y gusten De verdad Yo se los súper Súper agradezco Infinitamente Déjenme acostar Estaba buscando Micos Ni siquiera Donde tengo Pues Lo que uso Para maquillarme Es que todo Pierdo Chicas Soy un poquito Este Descuidada No sé Ustedes Díganme ¿Cómo son ustedes? Ustedes sí son bien organizadas Yo la verdad Siento que eso De la organización No es lo mío Miren Esta es la máscara Zen Una de estas Me encargó Una clientecita Hermosa Y la va a probar Por primera vez Entonces Yo sé que le va a encantar Muchísimo Porque esa máscara Te hace unas pestañas Súper bonitas Y ya como que Es De cabello muy chino Entonces Su pestaña Está súper Miren Así Así como las de Fanny Que las tiene bien levantadas Aquí las tiene Entonces Yo siento que se le van a ver Bien bien bonitas Voy a comenzar a hacerme mi ceja Y me la voy a hacer Con una pomadita Dice Miki Márquez Listo Compartida Muchísimas gracias Miki De verdad Este Muchas muchas gracias Por Compartirme De verdad Te lo súper Me agradezco Espero en este videíto Llegar a las 50 Compartidas He visto que en otros He llegado a A 30 Compartidas Y así Y digo Ay Será posible que algún día Llega a las 50 A las 50 Compartidas Ay no Es que a veces Pues Eso te ayuda mucho A que otras personitas Se conozcan Que tal vez Que tal vez les guste El maquillaje O les guste Lo que es Pues El multinivel Porque para las personitas Que no Este Saben O no me conocen Son nueve citas Yo soy beauty influencer En pharmacy Si no saben Que en pharmacy Que es pharmacy Les voy a platicar Así Tufa rapidito Pharmacy Es una empresa Que acaba de llegar A México El Eh Ya va a cumplir Un año Y Este Pues es una empresa De multinivel Que maneja Productos Grado farmacéutico De maquillaje Perfumería Cuidado de la piel Cuidado del cabello Manejan Café Como este Por acá Que te ayuda A bajar de peso Y Tenemos muchos Productos Veganos Con certificaciones Y Todo De verdad Es una empresa Bien bien padre Es la mejor De Turquía Creo Pero bueno Voy a comenzar A hacerme mi cejita Súper súper Rapidito No No me sé maquillar Muy bien chicos Tengo que aclarárselo Porque Estoy practicando Aquí con ustedes Entonces Yo sé que a veces Me puede salir Algo De mi cuchón Pero bueno ¿Saben qué? Se me olvidó Pedir Chicas Una bolsita Iba a pedir Bolsitas Para entregar Los productos Porque Farmacy También te vende Las bolsitas Así súper Bonitas Para entregar Los productos Y se me olvidó Ay no Es que mi esposo Me estaba presionando Y yo no soy Una persona Que trabaje Bajo presión O sea Como que No puedo Como que Me bloqueo Miren Así nada más Estoy rellenando Así súper Basiquito Y voy a Miren 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 Ahí está Pues hay más gomenitos Chicos Nada más para recordarles Que el día de mañana voy a comenzar con el maratón De maquillaje Súper colorido Este Referente o por la celebración De el mes De este mes Que es el día del orgullo Entonces si te gustan Los colores así, o sea los maquillajes Súper coloridos No te lo pierdas, va a ser mañana El primer martes, todos los martes De este mes voy a estarle subiendo Maquillajes Y voy a estar acompañada De compañeras de mi equipo Ahorita solamente tengo dos personitas confirmadas Y me faltan dos días Entonces si tú eres de nuestro equipo Y quieres hacer una colaboración conmigo Para esos días Déjamelo aquí en este live O O Mándame un whatsapp Y dime Selena Yo quiero salir contigo Haciendo un maquillaje colorido No necesitas saber maquillarte Yo tampoco me sé maquillar muy bien Como les digo Estoy aquí practicando con ustedes Ok Entonces pues si No se lo vayan a perder Mañana a las 8 de la noche Voy a estar En vivo Todavía no sé quién va a ser La que me va a acompañar Por eso no les digo Pero las personitas Que me confirmaron Es Edith Sí Y Fanny Creo que también me dijo Que si Si me iba a acompañar Pero no sé quién Va a ir primero Chicas Si va a ser Edith O va a ser Fanny Tengo que ponerme de acuerdo Con ustedes Dice Edith Mañana me va a tocar a mí Es lo que digo O sea No sé si Si Puedas tú O O Fanny No sé cuál de las dos Este Me acompañe mañana O me digan Sabe que Selena es muy Muy rápido No puedo Pues bueno Y lo hago yo solita Y ya me acompañan En el próximo O qué onda Ustedes díganme Yo estoy Ahí disponible Este Lo que ustedes me digan Si pueden El día de mañana Si no Pues ya será Hasta el otro martes Que Que me acompañen Van a ser cuatro martes Ya estuve checando El calendario Yo pensaba que eran cinco Pero no Son cuatro martes Comenzando el día de mañana Van a ser Maquillajes Coloridos Este Utilizados Utilizando nuestra paleta Vivi Es una paleta Súper 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 Colorida O sea Tiene unos colores Súper bonitos Y dije Necesito O sea Necesito hacer Un Un maratón De maquillaje Con esos colores Con Con Esa paleta Entonces Pues sí Tú dime Dí Cómo ves Empiezas tú Mañana conmigo O le digo A Fanny O Me lo aviento Yo solita Me voy a limpiar Miren De un lado Y del otro Como ven Cómo me van quedando Como les digo No, no Voy a ser muy bien Maquillar todavía Estoy practicando Aquí con ustedes Entonces Ahí Pensé Si me quedan Chuecas Pero es verdad Lo que dicen Chicas Las cejas No son gemelas Pueden ser Hermanas Pueden ser Primas Amigas Entonces No siempre Te van a quedar Bueno Si tú puedes Verdad Si eres una Así súper Profesional Puede que Si te queden Igualitas Pero A mí me quedan Primas Me quedan Hermanas Amigas A veces Hasta conocidas Dice Edith Si está bien Súper bien Edith Bueno Entonces Ya los voy a La voy a anunciar Aquí La chica hermosa Esta chula Divina Que me va a acompañar El día de mañana Voy a estar haciendo Un live A las 8 de la noche En compañía De Edith Edith Es esta hermosa Chula Acá De este lado Ella me va a estar Acompañando Haciendo Un maquillaje Colorido Este Referente A lo que es El pride Ya saben Que Pues la bandera Es Arcoiris Entonces Puede ser De cualquier color O utilizando Todos los colores Estoy buscando Una esponjita Y así Entonces Todos los martes Chicos Ya saben Agenden El día de mañana Me va a estar Acompañando Edith On Beauty Así se encuentra Aquí en Facebook Dejenle Pongo su página Para que la vayan Conociendo Aquí está Esta es la página De Edith On Beauty Y ella me va a estar Acompañando El día de mañana Va a ser La primerita De mis compañeras Que me van a estar Acompañando En este maratón Si alguna otra Quisiera Este Quisiera acompañarme Ya sea que me lo pongan Aquí en este Live O Me manden Un Este Un Whatsapp Vale chicas Este Para ir yo Acomodándola Y también Para que ustedes Se vayan preparando Buscando El maquillaje Que van a hacer Ya sea Si quieren hacer El mismo Que yo voy a hacer Ese día O El que ustedes gusten No hay ningún problema Vale Pero eso si Tiene que ser Con la paleta Vivid O sea Porque Es la La de los colores Vale Entonces bueno Aquí está Edit on Beauty Ella es la personita La chica hermosa Preciosa Que me va a estar Acompañando El día de mañana A las 8 Vale Entonces pues bueno Ahí está para que vayan La vayan conociendo Y todo Entonces pues bueno Miren ahí ya Este Me Como se dice Me corregí Lo que es El color Que tengo aquí Más pigmentadito Y pues bueno Voy a agarrar Mi paleta Glam Up Y esta paleta Apenas me acaba De llegar En este En el mes Pasadito Entonces es Nuevecita Solamente van Dos maquillajes Lo que Lo que he hecho Con ella Y la verdad Es que me encanta Muchísimo Porque tiene colores Bien neutros Que fácilmente Puedes hacer un maquillaje Para diario Y convertirlo En un maquillaje De noche Vean los tonos Tonos Súper Otoñales Súper Neutros Tiene sombras Shimmer Tiene sombras Mate Vean este tono Negro Tan hermoso Que tiene Pero bueno El día de hoy Voy a hacer un maquillaje Súper Súper Este Diario ¿Vale? Dice Edith Muchas gracias No Gracias a ti Por acompañarme Por animarte A salir aquí Conmigo De verdad Eso lo agradezco Muchísimo Porque Para mí Vale Vale oro De verdad Gracias por Acompañarme Espérame Es que vino Mi chaparrito ¿Qué pasó Mi amor? Hiciste bien ¿Y dónde Hiciste la raya De la mitad? La mitad La voy a comer Pero es que ya lo escribiste Porfito Y el otro No te va a caber Por eso te dije Que primero Tenías que hacer El cuadrito Lo vas haciendo Para abajo Ok A ver Haz la línea Y hazlo Lo siguiente Dice Nicky Márquez Yo No tengo Aún La paleta Ay Ay Nicky ¿Por qué? Que te vaya bien O no Gracias mi amor Ahorita que termine Voy y te ayudo ¿Vale? Hazlo todo con lápiz Y ahorita voy y te ayudo Es que está haciendo Un proyecto Para la escuela Como ya andan Este A finales Este Sí Pues sí Andan en eso Sí Ya voy a terminar Sí Vino Vino mi marido Ya me va a empezar A presionar Es que ahorita Vamos a ir al mandado A ver Ah sí Nicky Yo aún no tengo Ay pues ¿Qué podemos hacer ahí? Es que ¿Sabes qué? Como va a ser Full color Pues ya sabes Que esa paleta Tiene colores Así súper Súper encendidos Entonces El chiste De este maratón Es que sea colorido Pero no te preocupes Nicky Mira si no me puedes Si no puedes Si no pudiera ¿Cómo se dice? Adquirir la paleta En este mes O sea Voy a seguir haciendo Este ¿Cómo se le dice? O sea Así Ay se me fue la palabra Ay se me fue O sea Así De compañeras De lives Con chicas Del equipo Y así Se me fue Se me fue La palabra Colaboraciones Colaboraciones Ay Dios mío Perdónenme Es que de repente Se me va la onda Por eso la pensaba Para hacer lives A veces Porque Se me borra el cassette Pero colaboraciones Con chicas Ya sea Con cualquier paleta Que tengan Este De maquillaje No siempre Nada más Voy a estar subiéndoles Contenido de maquillaje Chicas También Voy a estarles Hablando de lo que es El plan de compensación De los productos Como ya les dije Manejamos una amplia Línea de productos Entonces tú no te preocupes Niki De que colaboramos Colaboramos Dice Soy nueva Pero en eso Ando para ganármela Ah sí Es que miren Déjenles cuento Ahorita tenemos La promoción De ganarte La paleta Vivid Ya sea Por un pedido Me parece De dos mil O ingresando Al momento De tú ingresarte A Farmacy Pues adquiriendo Uno de los sets Este opcionales Que hay Te va gratis Te va gratis Entonces está Súper bien Es una paleta Muy bonita Miren Déjenme se las enseño Así súper rápido Para que me entiendan Y sepan De lo que les estoy hablando De ella Hola de ella Dice Hola mi chula Hola muchísimas Gracias de ella Por estar aquí Conmigo Miren Esta es la paleta Vivi La paleta La paleta Vivi Ya te burras de mi Mi marido Me está haciendo bullying Vean Y como pueden ver Tiene colores Así súper encendidos Entonces El objetivo De este maratón Es utilizar esta paleta Para que vean Los looks Que podemos hacer Con esta paleta Así súper Este Coloridos Y por lo que es El pride Vale Entonces pues bueno Esa es la paleta Dice Edit La Iconic Tiene verde Y azul Puede funcionar Ah sí Claro que sí Si tienen la paleta Iconic Que también tiene Colores Así Este Encendiditos Yo no la tengo Porque está Ahorita está Agotada Este Pero si la tienen Claro que sí Con esa paleta También pueden Hacer algún tipo De maquillaje Colorido Entonces pues bueno Hola Leia ¿Cómo estás? Te saludo nuevamente Este Les estaba comentando A las chicas Que pues Voy a hacer Un maratoncito Y si mis compañeras Quisieran acompañarme Yo tengo dos lugares Este Disponibles Entonces Si quieres Este Acompañarte Acompañarme En un live El martes En un martes Todavía no te puedo decir Cual Este Pero algún martes Manda a mí un mensajito O dime quién En el live Con mucho gusto Te uno A A A este Maratón Dice Yo tampoco La compré La Iconic Si es que estaba Agotada Y es que está Muy muy bonita Este Pues bueno Voy a hacer un maquillaje Así rosadito Este Casual Voy a utilizar Lo que es Este que se llama Dusty Rose Que es este Pueden ver que es un rosa Así clarito Para Este Como tono de transición ¿Vale? Y es su amiga Ay es que no No te habías dado cuenta Que no habías venido A mis lives No te habías dado cuenta Del chisme No te creas Mira te explico Súper rapidito Voy a estar haciendo En todo este mes De junio De hecho Les quería poner en el grupo Para ver si Algunas de ustedes Me quería apoyar O así Este Voy a estar haciendo En el mes de junio Un maratón De maquillaje Full color Conmemorativo O respectivo A lo que es El Pride Porque este es El mes del Pride Entonces me encanta Porque es un mes de colores Es un mes de colores Este Así súper Pues ya saben que la banderita La bandera es Un arcoiris Entonces Hay unos looks Bien padres Bien bonitos Que se pueden hacer Con esos colores Conmemorativos Del mes del orgullo Y voy a hacer un maratón De cuatro En cuatro martes Voy a estar subiéndoles Un look Diferente Y voy a invitar A compañeritas De aquí Del equipo Edith Va a estar el día de mañana Conmigo Acompañándome Y Fanny También creo que me había dicho Que ella también Venía aquí De invitada En otro martes Entonces quedan Dos lugares Quedan dos lugares Disponibles Si quisieran Algunos de ustedes Acompañarme Este Ya sea que tengan La paleta Vivit O la Iconic Que ya dijo Edith Que también tiene Algunos tonos así Este Encendiditos Claro que si Yo las recibo Con mucho gusto Nada más Déjenme aquí Este Si me Si quieren Unirse conmigo Y si no No hay problema Ya vendrán otras colaboraciones Dice De ella No me falta No Me falta ver un video tuyo Creo que ahí lo dijiste Si yo creo que Fue el pasado Y en ese Les estuve explicando Les estuve Abriendo la invitación Que voy a estar haciendo Ese maratón Entonces Si quisieras unirte Con mucho gusto De ella Nada más Dime Para Este Agendarte Un día Ya nada más Faltaría Bueno si es que Quisieras Este Ayudarme Y así Ya nada más Me faltaría Un día Si no pues Yo me lo aviento Sola No hay problema Chicas Dice Dice De ella Yo me apunto Será Un gusto Compartir Contigo Ay muchas Gracias De ella Entonces Ahí está Miren De ella También me va a estar Acompañando Este Todavía no sé Cual Martes Este Déjame Organizarme Con Fanny Para ver Que Me dice Ella Pero Pues La primera Va a ser Edith Después No sé Si Fanny O O Tushula Y Este Pues Ya nada más Saltaría Una chica Ya sea Que quieran Acompañarme O No Entonces Bueno Como ya te comenté Puedes utilizar La paleta Vivid O la Iconic Y hacer un maquillaje Así Este Súper Súper Colorido Y bonito Entonces Pues bueno Creo que no tengo Tu página Aquí de ella A ver Déjame ver Ay no No la tengo Para ponérselas Y que vaya Pues Esta hermosura Que tengo aquí Ella es de ella Para que la vayan Conociendo Ella me va Está acompañando También aquí Entonces Pues bueno Déjenme Doy prisa Porque Mi marido Ya me vino A presionar Que vamos A ir al mandado Ahí está Muchas gracias Chicas Por apoyarme De verdad Se los agradezco Muchísimo Y es que Le estaba diciendo A Fanny Que ahorita Ando Este Tratando de De hacer Varios lives Porque si Ando muy No sé Como que Este mes Fue lo que Me propuse Estar trabajando 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 Y yo siento Que si dejo De hacer lives Va a valer Que si Otra vez Van a venir Los miedos Los brunos Diría Sally Entonces Entonces pues bueno Estoy aplicándomelo De esta manera Porque va a ser Así Súper 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 Dalai O sea No va a ser Un maquillaje Súper fuerte Ah Dile 15 minutos Más Ya sé De ya Ay no Es que los hombres No saben esperar Son bien desesperados Son bien desesperados Como si ya fuera Bien tarde De verdad Ay no Pero bueno Miren Nada más Estoy haciendo Esto por aquí Como les digo Va a ser un maquillaje Bien 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 Sencillito Todos mis maquillajes Que hago Son sencillitos Porque les digo Que yo no soy La experta En el maquillaje Y estoy aprendiendo Aquí con ustedes Y ya si ustedes Aprenden algo De mi Pues Me harían Súper Súper feliz Ay ya no se escucharon La música Verdad A ver Que está pasando Aquí Ay Dios Ay no Que te pasa Es que no se Si a ustedes Les pasa lo mismo Pero el internet Está súper extraño Súper Súper lento Dice Niki Todo Ay Dios Es que no veo Perdón Dice Todos Bueno Casi todos Sufren De ese Mal Desesperación Si La verdad Yo no entiendo Cual es la prisa O sea No hay que vivir Acarrerada O sea Para todo Hay tiempo Yo siento Que las cosas A las prisas Salen mal Dice De ya Falta un lugar Quien se anima A la colaboración Si falta un lugar Voy a estarles También compartiendo Compartiendo Comentando en los grupos A ver si alguien Se anima De nuestras compañeritas Que quieran Acompañarme Este A este Maratoncito Aquí en mi página Y de una vez Les comento Si ustedes Quieren hacer Algún tipo De dinámica O alguna Colaboración Ya sea de maquillaje O cualquier otra cosa En sus páginas Con muchísimo gusto Díganme Y yo voy Y colaboramos No hay ningún problema Chicas Yo ahorita Lo que quiero Es estar trabajando Trabajando Haciendo live Porque Si no Este Pues Me apago Me apago Vuelve Vuelve los miedos Bueno Me voy a estar Aplicando Ya de una vez El maquillaje El colorcito Así brillosito Que es este Rosadito Por acá Porque va a ser Súper básico Este maquillaje Es para Para las prisas Miren Brilla Súper bonito Dice Deya Si no Yo me Aviento Contigo Los dos lugares Ay Ella Muchas gracias De ella Ya ven De ella viene Con todo Como te digo Si quieres Podemos hacer Alguna Algún tipo De colaboración En tu página De ella Si tienes Alguna idea Dímela Yo con muchísimo gusto Voy y colaboro Con ustedes En sus páginas Eh Y si es Reportarse mal También me invitan Ay Claro que sí Ay no Como quisiera Que todas ustedes Vivieran aquí Donde yo vivo Estuviera bien padre Chicas Se imaginan O sea Que todas viviéramos En el mismo lugar Ay no Que padre Pero yo sé Que muchas de ustedes Nos vamos a estar viendo En En México Porque como les digo Farmacy Ya va a cumplir un año Y van a hacer un evento En México Y varias van a ir Y ahí nos vamos a conocer Y vamos a convivir Y todo Bien padre Bien bonito Dice Diane Diane Deik Ruger ¿Cómo es eso Del bazar? ¿Del bazar? ¿Cuál bazar? Ah Por dos Eh no entendí Cual bazar Hermosa Explícame Si hablas De lo del maratón Te explico Este En el mes de junio Voy a tener un maratón De maquillaje Full color Respectivo a lo que es El pride El día del orgullo Que se celebra El 28 de este mes Entonces voy a estar subiendo Cuatro ideas De maquillaje Colorido Y voy a estar colaborando Con chicas De mi equipo Ya tengo tres chicas Confirmadas Este Que es Edit on Beauty Que están aquí En los comentarios Es de ella Eh Y es Fanny Y me falta un lugar Si alguna del equipo Quisiera acompañarme En En esta colaboración Con muchísimo gusto Este Cualquiera puede Participar Este Solamente van a ser Maquillajes Con la paleta Vivi O con la Iconic Espero que haya sido Eso ¿Verdad? Eh Dice de ella Yo me imagino Las carcajadas Que nos aventaremos Si la verdad Ande no Yo soy bien No 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 Mi risa Es muy Poderosa Entonces Si Que padre Estaría No O sea Todas así En un lugar Dice Edit Si todas Viviéramos En la misma Ciudad Estaría Muy padre Anda Te imaginas Edi Que padre No 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 maratón aunque pues es hermosa si tú eres del equipo ya sea esa y sin estar o del equipo de fan y el élite con mucho gusto puedes colaborar dice si echamos echaríamos bien a gusto el chisme y el ya se ya se te imagina ay no qué padre qué padre estuviera que todas vivieran aquí o sea todas en un mismo lugar no es que es lo que le digo a nuestro equipo es súper nada eso de nos llevamos bien padre ahí sí ya sé dice edith mejor vengan aguascalientes pues donde sea pero que todas seamos en el mismo lugar qué chido qué padre no porque somos personitas que conectamos nos gustan las mismas cosas por algo estamos aquí en 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 farmacé eso es lo que más le agradezco farmacé o sea que me ha llegado la oportunidad de conocer personas tan maravillosas este de otros lugares jamás creí eso a tener amigas de de toda la república dice de ella si ella es del equipo sean estar con sal y claro que si cualquiera de sean estar o de sean élite o de cualquier otra este del equipo sean con muchísimo gusto ya sea en este maratón este o en cualquier otro este próximo si quieren hablar de plan de competición de productos de skin care de lo que guste de lo que gusten y manden yo con muchísimo gusto voy y colaboró con ustedes chicas dice mis carcajadas son discretas anda pues las mías también las mías también si tú escucharás mi manera de reír te daría miedo de ya mis carcajadas son así de que se leen que te pasa contrólate ay no pero pues bueno déjenme agarro así y este ya sé que está sucia pero voy a pero voy a estar utilizando el un tono cafecito que es el ases este porque le voy a dar un poquito de profundidad al ojo nada más y ya va a ser todo lo que me voy a hacer en los ojos chicas según yo iba a ser súper rápido pero es que ahí no se puede chicas no se puede porque uno aquí se desestresa platicando con ustedes por eso les digo es que estaría bien padre que todos viviéramos en un lugar todas juntas hay que chido miren nada más estoy dándole aquí un poquito de profundidad al ojo y metiéndolo hacia acá acá no importa si te manchas puedes limpiar al final tú píntale ahí mueve la caminita ahí está miren así súper 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 facilito ay no ya me tarde de verdad cuánto llevo de casi la hora según yo va a ser súper rapidito ay no entonces pues bueno nuevamente les comento para las personas que apenas se van uniendo los invitamos estos martes de este mes al maratón de maquillaje full color en punto de las 8 de la noche el día de mañana va a estar edit on beauty aquí conmigo haciendo un maquillaje súper bonito colorido y ya las demás chicas les voy a estar este compartiendo quiénes van a hacer según nos acomodemos para que no se lo pierdan aparte de maquillaje hacemos chisme también como les digo como que a todas nos gustan este algún tipo de cosas por decir edith yo he visto que es media rockerona y a mí yo también soy media tengo mi lado oscuro entonces conectamos conectamos nos gustan algunos algunas cosas similares entonces aburrido no va a estar chicos no va a estar van a aprender a maquillarse porque edith sabe maquillar o sea ella es una profesional nos puede compartir sus tips de belleza y todas las técnicas entonces no se lo pierdan mañana a las 8 dice nikki me anoto de ella me prestará me prestará su paleta claro que sí nikki ahí está ya estamos las cuatro chicas ya estamos las cuatro las cuatro las cuatro estamos súper listas para este maratón excelente nikki y muy bien ya vez tenemos nuestra nuestras colaboradoras completas vamos a estar fanny edith de ella y nikki todo el mes de junio subiéndoles maquillaje ideas de maquillaje súper full color colorido súper bonito ya sea con la paleta vivid o con la iconic así que no se la pierdan a las 8 voy a estarles compartiendo también así anterior con anticipación imagen para que vayan agendando el día que no se les olvide ok entonces ahorita voy a compartirles que mañana va a estar el y con nosotros y así sucesivamente vale ahorita regreso así y no te preocupes de todas maneras yo estoy aquí dándome prisa porque no me peines papito por favor ahorita me peines si quieres pero déjame termino el maquillaje mande mira ya terminó ya terminó ok bueno ya voy a comenzar con el rostro porque si no aquí sigo es que hablo mucho bueno yo siento voy a ponerme mi primer yo utilizo este que es el bfx foto filtré filtré me voy a dar un poquito de prisa hasta para ella chaparrito dice de ya a qué horas mañana chula para verlas a las 8 pm va a ser a las 8 pm ya en la noche ya que hayan terminado sus pendientes ya que hayan dado de cena a los niños ya ya las 8 ya que están acostaditas vénganse vénganse para verlos a las 8 de ya a las 8 pm va a ser para que vayan a acomodándose espero y nos puedan acompañar chicas ahí está lo que me encanta de este primer es que por decir si ahorita andas a las prisas como yo fácilmente lo puedes aplicar y ya te puedes aplicar tu base porque se absorbe súper rápido dice de ya a pues cuando tengas la imagen me la pasas para compartir pero que sí chicas las que me dijeron que se me iban a colaborar mándenle una foto sí una fotito suya para empezar a publicar en la en la página que puedan compartir para que también inviten a sus a sus seguidores y así para que vengan este a verlas aquí conmigo no encuentro la brocha este nada más déjenme a organizarnos con con la chica compañía con bueno es que aquí tengo ustedes dos pero fan y no está entonces no sé este porque ya ven que ya tiene sus capacitaciones y todo eso para que ella me diga que ya se le acomoda y lo ya de ahí este pues ustedes me vayan diciendo que ya ustedes van a poder y así este ir haciendo publicidad para que vayan este compartiendo vale entonces ahorita terminando la y pueden mandármelo a mi whatsapp para hacer las imágenes para la publicidad vale que ustedes también puedan ir compartiendo en sus páginas en sus muros en todos lados dice nikki nombre muy difícil decisión elegir la foto me tomo como 10 del mismo maquillaje no importa no importa tú elige la que te vea súper guapa que digas a mira esa mira y ya me la mandas para yo ahorita llegando del mandado porque no les digo que ya me están presionando llegando el mandado empezar a hacerlas y ya organizarnos bien y decirles que día va a ser para que vayan buscando su el maquillaje que van a hacer y todo con tiempo bueno edith es la única que no va a ser con tiempo porque va a ser mañana pero las demás y para que vayan viendo ideas dice de ella voy a escoger una bien perris claro la más nice que tú digas ah no manches esa se ve no importa que sean así exageradas acuérdense que va a ser referente al día del orgullo entonces no pasa nada no pasa nada no les de miedo poner colores así súper potentes o maquillajes bien así ándale entonces pues la que tú digas en esta me veo bien guapa esta mira y luego ya cuando las tengas se las paso chicas para que empiecen a publicar ustedes si quieren lo que es este el día que les va a tocar venir a ayudarme a colaborar a hacer la maquillación ¿qué es eso? ¿viste de ella? sí ándale pues de ella ponte a buscar una foto donde tú digas en esta foto me veo bien bien hermosa preciosa chula divina pero como como le digo a niña trata de elegir una solo una yo sé que en todas estás de ver hermosa y chula y divina pero solamente una una y ya me las mandan por whatsapp chicas y ya para yo hacer las imágenes y que empiecen a compartir y así ¿vale? entonces pues bueno ya ahí me puse una base así súper súper rápido y vean se extiende o sea se difumina súper súper bien nada más lo voy a hacer aquí abajito ahí está y ahora sigue el corrector porque vean las ojeras ay dios mío dice de ella me recordaste a fox con su hoy hoy pues sí ay de ella ¿por qué me andas diciendo eso? no el corrector te hago re ya sé ay no yo me veo medio hoy hoy no pasa nada dice de ya no tú di solo una ok una chica una solamente por favor una no me vayan a mandar todas amazuna así así era ahí está miren ya lo es por sí no quise hacer trabasuras con mis paletas tenía el tremendo es bien tremendo de la no les digo lo que me hizo mi paleta mire ya le estuvo metiendo el dedo verdad que sí dila vean es silencioso él fue el que me las rayó aquí con una brocha bien tremendo miren dejen les enseño otra para que vean cómo me las deja mire esta raya que ustedes le ven aquí es de dylan él me la hizo dice aquí en veracruz hace un calor andar nuestra también aquí se siente horrible hemos llegado a los 41 grados y aparte 8 horno se siente bien muy sonido voy a estar sellando con mi polvito este traslucido que acabo de adquirir la primera vez que lo voy a probar espero que no me quede muy blanco qué emoción dice nikki ay yo lloro ya sé si lloré o sea la vez que lo vi dije no manches me dio un coraje y una tristeza y un y lloré y lloré y lloré por eso ahorita estaba bien calladito porque ya le andaba aplicando ahí a mí a mi sombra se siente bien ligerito miren ah no manchen huele bien rico y está bien suavecito ya voy a acabar eh no ya casi ok y ahora me voy a aplicar de aquí de la paletita dice y ya viste la película ya de ella yo la vi este ya ven que salí nos dijo en la noche la vi la mitad porque si está larguita la vi en la noche y la terminé de ver en la mañana del día siguiente ay no porque salí nos pone a ver esas cosas de verdad esa película me hace llorar pero es que es una película súper buenísima de verdad que te hace pensar y reflexionar muchísimo y más a nosotros que estamos en lo del multinivel porque esa perseverancia que él tiene o sea a pesar de todo lo que le pasa wow de verdad yo siento que nuestro negocio es así o sea una tiene que ser muy perseverante y a pesar de todo lo que te pase que no entiendas en el momento todo pasa por algo y tenemos que pasar por todo eso para llegar al éxito al éxito o a lo que tú quieras a tu meta dice yo la vi temprano y estaba así ya sé de ella yo también estuve ahí chingue chingue es que es inevitable llorar con esa película y como te digo que nosotros estamos en estos también pues nos identificamos muchísimo muchísimo claro que gracias a dios esperemos que nunca nos pase algo tan extremo como le pasó a él o sea el quedarte en la calle con tu hijo y todo eso pero pero si es una película muy muy bonita pero es que estas películas no me gusta verlas porque lloro yo si lloro dice Nicky yo anoche a moco tendido mientras todos dormían ya sé si estaba yo pero me estaba quedando dormida y dije no mañana la termino de ver porque si no pero si mi marido a ronqui ronqui y yo así como dice Nicky a moco tendido a chilla y chilla dice de ella le digo a Nicky que más más llore en la parte donde se quedaron en los baños y él llorando con su hijo sí ay no es que yo también lloré ahí mucho pero o sea cuando ya rompo en llanto así de que chilla y chilla como Magdalena es ya al final ya o sea ya cuando o sea su cara de que o sea cuando te das cuenta que todo valió la pena y ese llanto de felicidad y de emoción y de wow no de verdad no manches lloro y lloro y lloro y lloro y lloro y se acaba la película y yo sigo llorando dice de ella somos sensibles sí la verdad yo soy una persona este que soy muy ¿cómo se le llama? empática empática o sea si yo veo algo llorando alguien llorando o una escena así o pasa algo yo lloro yo lloro yo no puedo conmigo o sea como que me afecta mucho la la los estados de ánimo a veces de las personas y si yo veo una persona llorando o triste o así yo lloro yo lloro y con las películas tristes más o sea no puedo y yo a mí misma estoy de que no llores no llores no llores cuando ya estoy ahí así no les platicaba la otra vez que estaba yo limpiando mi casa y salió una lagartija y la maté y cuando vi que la maté lloré lloré como Magdalena yo ay la lagartija ay no me hacía nada la lagartija y yo la maté y yo estaba así de que la lagartija toda descuartizada y yo ay lagartijita ¿por qué te metiste a mi casa? y que no sé qué chille chille pero sí somos sensibles dice Niki tienes empatía si soy también ya sé yo soy muy así de que ay no me afecta mucho de eso por eso cuando este salí puso eso yo no 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 la quiero ver no la quiero ver porque lloro pero pues sí la tengo que ver y efectivamente lloré pero bueno vamos a ver qué nos dice en la noche porque creo que hoy va a empezar la dinámica ¿verdad? entonces pues bueno ¿qué me pongo de los labios? ¿qué pasó hijo? no es que te quería decir una cosa dime mira yo me había rompido poquito pero tuve que poner cinta no eso se ve horrible vamos a tener que comprar otra una cinta una cinta transparente pues entonces no le hubieras puesto esa quítasela quítasela ay disculpen es que mi hijo está haciendo un proyecto y está aquí pidiéndome dice de ya si sigo llorando al ver la de Titanic dice mi viejo ay ya es vieja la peli y tú sigues de chillona ya sé también a mí me pasa yo aunque ya sepa lo que va a pasar ya la haya visto cinco mil veces yo lloro yo lloro pues le digo que esa ya la había visto desde hace mucho no es la primera vez que la veo ya la había visto y lloré otra vez la de Titanic también ay no falta compramos una gente mi amor ya voy a terminar ay gracias que amable dice de ella oye chula en el grupo me mandas tu número para enviarte la foto claro que sí de ella te lo mando para que me mande la foto y hacer la la foto para empezar a dar publicidad a compartir y así para que también las personitas por eso lo quise hacer con tiempo o sea para que las personitas vayan este pues vayan dándose cuenta de del evento que vamos a tener aquí virtual y se unan vale entonces también para que ustedes puedan compartir este les comparto ay Dios que trae ay Dios mío es mi gata aquí está metiéndose a la caja miren como aquí tengo la caja de forma así es Isis metiéndose a la caja no les pasa lo mismo ustedes tienen gatos pero bueno mis gatos siempre se meten a la caja cuando ven una corren se meten me voy a delinear a ver si si me queda bien me asustó la hija de su mamá dice de ella hiciste un boxing si de ella fue un boxing super rapidito por eso hice maquillaje porque como fueron muy poquitos productos este ay yo lo hice muy gordo este dije ay voy a hacerles un maquillaje super sencillito para para complementarlo pero como siempre me alargué mucho creo que me salió muy gordito pero pues bueno no importa tampoco es que me sepa delinear muy bien dice Niki tus uñas son naturales sí Niki son naturales y es que estoy bien contenta porque les estaba comentando que a mí me encanta ponerme uñas acrílicas amo ponerme uñas acrílicas larguitas me encanta me encanta pero dejé de ponérmelas porque mis uñas quedaron como papel o sea literal super delgadita se me quebraba no podía hacer nada porque la uña era de que bailaba entonces yo siento que el café de colágeno me ayudó mucho a fortalecerlas y ahorita yo siempre me ando poniendo esmalte para que se hagan duritas y últimamente dije no ya voy a dejar descansar mis uñas así sin nada entonces ya no me lo puse y me sorprende ver que o sea están super duritas y ya me están creciendo ahí ahí estoy yo me las acabo de pintar apenas ayer porque siempre las tengo pintadas pero como te digo las dejé descansar y asustan ellas dice de ya si tengo dos ellos también luego se meten en la caja de leche ya sé es que aman las cajas pero ellas aunque sean cajas chiquitas cajas grandotas a fuerte se quiere meter dice de ya no me llegó notificación luego lo paso a ver sí creo que sí de ya no te preocupes fue algo super cortito porque fue un pedido que me hicieron de última hora ya ves que tuvimos la dinámica de yesenia en las ventas entonces fueron productos que que vendí que hice venta de ahí y este pues ya lo demás yo pues ya lo tenía entonces fue un pedido chiquito dice nikki marquez a mí se me quebraron aunque no use acrílico a mí se me quiebran aunque no use acrílico se te quiebran mucho las puñas pues yo te recomiendo el café de colágeno creo que forma si también maneja un esmalte para endurecer las uñas lo que he ido a probar pero puedes pedírtelo para para que lo cheques este porque te digo es lo que a mí antes me ayudaba pero dejé de ponérmelo o sea ya no me ponía nada y yo siento que el café de colágeno me ayuda mucho a fortalecer mis uñas y si voy a esperar ahora que me crezcan más para este hacer mis diseños muy locochones dice de ella si yo también hice a un lado la pena pero me ayudó esa dinámica si la verdad si este pues ya era el último día y dije pues voy a hacerla a ver que pasa y empecé a hacer lo que ella nos decía de hablar y todo eso y hice venta y lo que más me encantó es de que fueron de personitas que ya me habían comprado y los productos que ya me habían pedido y eso quiere decir que les gustaron muchísimo entonces si me encantó eso de verdad por algo nuestras líderes nos pasan las dinámicas chicas porque ellas ya saben y por algo te están diciendo porque a veces te dicen ay publica esta foto y esta oración o lo que sea y tú dices ay eso que ay no no lo voy a hacer pero no o sea por algo te están diciendo publica esta imagen y esa información y a la hora que te están diciendo porque ellas saben o sea ellas saben y si funcionan súper bien sus dinámicas de verdad son unas excelentes líderes bueno lo voy a poner así súper este ligerito porque voy a ponerme pestaña pestaña postiza me pedí las de pharmacy chicas ay que bonitas están de verdad y si están súper fáciles de poner 10 de 10 el pegamento está buenísimo o sea como que no tienes que esperar tanto tiempo a que se se seque el pegamento y ya te lo puedes poner y no se te mueve se te pegan súper súper bien miren ahí está ahí está ahí está ahí está me la voy a ir poniendo y ahorita termino mi ojo miren aquí tengo yo me compré estas ay dios un cabello mío estas que son las efect estudio estudio efect son estas me gustan muchísimo si la verdad están bien padres miren ahorita me las voy a poner aquí con ustedes miren aquí está son estas tú las ves aquí y dices no manches el n es una pestañota que exagerada aires pero no se ven súper naturales yo me se las enseño claro que hay otras que se llaman así ya súper potentes pero esta no esta es hay otras más más este cómo se podrá decir o sea más discretas y otras más súper acá y estas yo siento que son como que medio ni tan discretas ni tan tan dice de ella a poco entonces tendré que probar y encargarla así de ella de verdad te la súper recomiendo además para las personitas que tenemos pestaña chiquita o así súper bien tener pestaña postiza y o sea alza tu maquillaje cañón quiero que chequen ahorita mi maquillaje cómo se ve así con pestaña vale entonces aquí tengo lo que es el pegamento y lo voy a aplicar aquí vale para que vayan viendo voy a agarrar aquí la pestaña aquí está y vamos a agarrar el pegamento vean cómo se ve azul ahí está si ven lo voy a tapar y me la voy a poner ya o sea sin soplarle sin nada así directamente ya me la voy a poner miramos para abajo tampoco sé que sea experta eh chicas pero ahí voy pegamos en medio y las orillas y ya dice Mayra saludos hola saludos gracias por estar aquí conmigo vean ahí está pueden ver lo fácil que fue ponerme esta pestaña ya está no se movió no se me está despegando de las orillas está súper súper fácil de poner y el pegamento yo siento que te ayuda muchísimo entonces de ella si puedes este pedírtelo súper súper bien de verdad no vas a batallar nada vean voy con la otra ¿saben qué me iba a pedir y se me olvidó chicas el agüita micelar para limpiar las se me olvidó y es que tengo nada más este este el bifático que es para los ojos me falta el agua micelar entonces vean la diferencia de un ojo con otro ¿cuál les gusta más? yo sé que es de verdad bueno ahí va ahí va con las otras y o sea les voy a decir una cosa chicas están súper cómodas bien suavecitas de verdad se siente la calidad y es de 10 formas con tus pestañas súper bien ahí está vean cómo se ve como azulito ahí está ¿sí ven? ya me lo voy a poner no me voy a esperar que se seque ni nada ahí va miramos hacia abajo y pegamos las orillitas y ya aquí es súper fácil súper rapidito y vean cómo se ve un maquillaje con pestañas de verdad que es increíble déjenme conecto la lápiz ya se me va a pagar entonces sí chicas les recomiendo que compren y se ven bien padres la verdad es que sí miren ahí está súper cambiazo de verdad nada más aquí aquí no se te mueve la pestaña no se te despega son bien cómodas ni sientes que traes nada entonces por eso yo decía que para el diario perfecto yo las pudiera usar para el diario de verdad voy a ponerme esta hermosura de por acá en la no no saben qué primero primero voy a terminar mi ojo así bien rapidito con estas dos brochitas voy a utilizar el rosita que utilicé de transición para unir la parte de arriba con la de abajo gracias por sus corazoncitos hermosas de verdad mil mil gracias 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 se me anda escondiendo cómo va quedando chicas les está gustando está bien facilito y vamos a unir aquí y lo tomamos el brillosito y lo ponemos aquí dice de ella sí está bien bonito muchas gracias de ella muchas gracias yo sé que está súper sencillito pero siento que se ve muy muy bonito me ando picando el ojo ahorita le vamos a dar luz al ojito vamos a unir acá también así y luego ya voy a tomar ay no sé dónde dejé esa brocha bueno pues ya sí lo voy a dejar ok ya voy a hacer mi rubor ya me puse ya nada más falta iluminar aquí donde les digo con una brochita así chiquita esta me parece que es para los labios voy a tomar mi iluminador para darle luz a mis ojos aquí miren ahí está y del otro lado miren miren ya se ve la luz ahí en mi mirada ay disculpen miren es que me me está marcando mi madre voy a le colgué lo más probable es que me vuelva a marcar entonces ay dios ahí está y ya nada más voy a poner aquí un poquito de luz super sutil ahí está chicas como ven les gustó díganme si les gustó no me contorné ni nada porque es algo así super sencillito según yo y va a ser super rapidito pero ahí está me voy a poner ya nada más mi fijador porque como voy a usar cubrebocas pues no quiero que se transfiera ay dios dice niki muy hermoso muchas gracias 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 que bueno que les gustó chicas fue algo super sencillito vamos a resaltar sombras y a sellar ahí está y ahora si ya me puedo quitar este vean ahí está ahí está ahí estamos listas para el mandado voy al mandado voy a dar una cepilladita entonces pues bueno chicos ya los voy a dejar muchas gracias por estar aquí otra vez conmigo en otro live gracias a todas las personitas que se quedaron hasta al final y gracias a todas esas chicas que yo sé que me van a ver en replay muchas gracias y chicos gracias por compartir no supe cuántas compartidas llegamos chicos algunos de ustedes saben a cuántas compartidas llegamos el día de hoy que me puedan ahí decir ay Selena llegamos a 10 compartidas o algo así bueno porque la meta del día de hoy era llegar a 50 compartidas espero que hemos llegado pero bueno si no llegamos no pasa nada dice de ella muy guapa muchas gracias de ella ahí está entonces las espero el día de mañana a las 8 voy a estar aquí en live con Edith haciendo un dice Niki 24 compartidas excelente Niki muchas gracias muy bien chicas muchas gracias por llegar por ayudarme a llegar a 24 compartidas espero y el próximo lleguemos a 50 compartidas que pues va a ser la colaboración que voy a estar haciendo con mi amiga Edith ayúdenme a compartir este este live y el otro muchas muchas gracias dice de ella 25 pues bueno llegamos a la mitad de lo que era la meta del día de hoy muchas gracias por todas a todas por acompañarme las espero el día de mañana chicas el día de mañana como les digo vamos a iniciar este maratón ya tenemos a las 4 chicas que van a estar acompañándome haciendo maquillajes super coloridos referentes a lo que es el Pride vale entonces no este se lo vayan a perder les voy a estar compartiendo imágenes de las chicas para que las vayan conociendo y el día que les va a ir tocando falta organizarme nada más con las chicas respecto al día pero aquí les voy a estar publicando entonces ahora sí las dejo muchas muchas gracias y nos vemos en el siguiente cuídense mucho bye bye chicas 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 Gracias.